bien bienvenidos a todos feliz noviembre y feliz luna nueva en escorpio vamos a hablar de lo que nos trae la semana vamos a ver qué es cómo nos vamos a aprovechar de esta luna nueva en escorpio qué es lo que nos trae qué ciclo iniciamos sabemos que una luna nueva es un inicio de ciclo bien la luna nueva en escorpio se perfecciona el 4 de noviembre a las 22 horas españa 10 de la noche y se da en el grado 12 de escorpio si queréis observar en vuestras cartas que tenéis cerquita al grado 12 porque iniciamos un nuevo ciclo en ese área de nuestra carta esta luna nueva en escorpio nos está llevando nos está guiando a tener una nueva relación con nuestro inframundo a tener una nueva relación con nuestros miedos esta luna nueva inicia oficialmente la temporada de eclipses que es temporada de eclipses son eventos kármicos eventos que inician ciclos y terminan ciclos en nuestra vida con lo que podemos estar iniciando algo pero a la vez tenemos que cerrarle la puerta a algo no sirve a tener todas las puertas abiertas por eso esta temporada de eclipses es un inicio de algo muy poderoso en el eje tauro escorpio de nuestras cartas y a la vez es una gran despedida de la energía sagitario porque tendremos un eclipse de sol en sagitario a principios de diciembre y ya es el último de la serie gemini sagitario con lo que en el eje tauro escorpio iniciamos un ciclo en el eje sagitario gemini terminamos un ciclo cuando terminamos un ciclo hay como un como me gradué entonces hay una fiesta de graduación con lo que lo que tengamos en sagitario va a ser algo muy positivo para nosotros o llega alguna oportunidad muy buena hablaremos de eso cuando se acerque al eclipse sagitario volviendo a la luna nueva en escorpio que nos trae que es escorpio intensidad inframundo miedos conflictos internos nuestro poder que reside en nuestro mundo emocional escorpio es lo que está latente enterrado bajo tierra y esta luna nueva es ok voy a empezar a desenterrar un poco y veo el potencial que hay bajo tierra con lo que esta luna nueva en escorpio es un inicio de un poder personal muy fuerte el inicio de una confianza tan fuerte que nace en lo más profundo de mi ser eso es escorpio la profundidad máxima esta luna nueva nos lleva a ese lugar sombrío y hace que ahí te des cuenta de quién eres en esa sombra te encuentras contigo te encuentras con tu poder te encuentras con tu diamante en bruto y ahora qué vas a hacer con esto que estás viendo quieres sacarlo a la luz a compartirlo es tu mayor tesoro lo que más me llama la atención de esta luna nueva es que se da en el día exacto que el sol conecta con urano está en el mismo exacto grado a donde está urano en tauro sabemos que una luna nueva será con el sol y la luna en el mismo signo en este caso en escorpio en el grado 12 en el signo opuesto y complementario tenemos a urano en tauro en el grado 12 con lo que tenemos la oposición perfecta entre el sol y la luna y urano que es urano despertar iluminación es el rayo que te parte en dos y te hace ver una realidad completamente distinta es el rayo del despertar de conciencia con lo que lo que lo que vayamos a estar viendo las noticias que nos vayan a estar llegando el ciclo que estamos iniciando es de despertar de conciencia es un ciclo en que nos estamos amistando con ese inframundo pero tenemos una ayuda cósmica digamos no como una ayuda muy fuerte de nuestra propia conciencia para empezar a trabajar y aprovecharnos con el maravilloso potencial que habita en nuestras tinieblas con lo que pueden haber sido pueden ser unos días de miedos de angustias de ataques de pánico de ataques de ansiedad porque estamos viendo algo dentro nuestro muy poderoso muy fuerte también os digo es ahora que es como si nos dieran las herramientas para empezar a amistarnos con esta parte entonces es como y qué haces ahora con esto sobre todo estos días anteriores es muy normal haber tenido pues ansiedades angustias todo esto que estoy hablando no pero llegamos a este momento de tener esta gran revelación esta luna nueva en escorpio y nos ayuda a encontrar ese poder en nosotros a usarlo como es como si fuera conocer una parte nuestra que no habíamos visto hasta ahora y hacer de eso como nuestro bebé como tengo este poder tan fuerte tengo este talento tan grande tengo este es como un superpoder si tengo esto en mí tan fuerte ahora tengo que nutrirlo y desarrollarlo para que esto crezca y florezca el ciclo que inicia esta luna nueva en escorpio termina el 15 de mayo con el eclipse de luna llena en escorpio con lo que es un ciclo muy poderoso y muy fuerte es escorpio y además es urano que es urano las sorpresas el cambio radical entonces estamos haciendo un cambio radical con nuestro mundo interno estamos cambiando radicalmente la relación que tenemos con nosotros mismos y por consecuencia la relación que tenemos con otros pero sobre todo prestar atención a el eje tauro escorpio de vuestras cartas porque ese eje es el que va a estar en constante cambio y movimiento estos próximos meses y